Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profesora. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, María? ¿Sí? Sí, bien, profesora. Ok. Muy bien. A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a la última videoconferencia de la semana, ¿se imaginan ustedes? Ya estamos cerrando la primera semana. Muy bien. ¿Qué me cuentan con la plataforma? ¿Cómo vamos? María, ¿qué nos cuentan? Sí, Tichera, avanzando. Ya casi termino la sección 1. Muy bien. Solo que quizás he tenido un poquito de dificultad donde hay que ordenarlos. Donde están los ejercicios que dice, do you exercise every day? Y da la respuesta. Lo he ordenado, he revisado los espacios, pero voy a seguir haciéndolo hasta que me dé la respuesta. Y recuerda usted, ¿qué número de ejercicio es? Es el 10, 1-10. El 1-10. Aquí estamos. Miren. Ah, me parece que se lo hicimos. Le comento que lo hicimos en el sentido de que ya van a aparecer las respuestas. Ya no lo vamos a poder desarrollar acá, pero en algo nos va a ayudar. Muy bien. Ok. Así, aquí estamos. Miren. Yo creo que aquí el problemita que se les ha dado a algunos participantes es que usted empieza aquí, miren, ¿ven? What time do you eat lunch? Pero al final lo lógico es que usted le agregue el signo de interrogación. Sí. Pero no se lo agregue porque, miren, acá está ya en la plataforma. Ah, ok. Entonces, si usted se lo agrega, es como que lo duplique. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, creería yo que por ahí tal vez, o a veces dejamos aquí, miren, al inicio, otro espacio. Hay que tener como ese cuidado, ¿verdad? Ok. Entonces, does this class start at eight o'clock? Y otro detalle acá sería, miren, el apóstrofe no es igual al símbolo de la tilde. En la tilde no se la reconoce la plataforma. Normalmente, el apóstrofe está en la misma tecla, a la par del cero, donde está el signo de interrogación de cierre. Normalmente está ahí, pero pues si no, es de ubicarlo, ¿verdad? Ok, ok, sí. Bueno, ahí estamos, miren. Y luego, when do you study English? Y la última, do you and your friends play sports on weekends. Ahí hay que tener cuidado cuál palabra lleva S, cuál no, ¿verdad? A la hora de digitar. Vaya, ok. Bueno, usted revise y nos deja saber, oye. Sí, thank you. ¿Hay algún otro ejercicio, María, que quiera que veamos? No, ahorita los demás no hay problema. Ok, muy bien. Solo ese tenía. Ok. Gracias. Gracias a usted. ¿Hay alguien más que quiera que veamos algún ejercicio de la plataforma? Estamos acá. ¿No? Ok. Vámonos entonces. Vamos a ver. ¿Alguien más que tiene algún comentario con la plataforma? ¿No? Muy bien. Continuemos entonces. Estamos bien. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hemos terminado el día de ayer. Section one. Ahora vamos a pasar a los contenidos de la sección dos. ¿Quién me dice cuál es el primer contenido de la sección dos? A ver si se acuerdan. ¿Será? No. No. Vamos a ver. Houses and apartments. Y vamos con vocabulario. Miren. Acá estamos. Sí. Vamos a ver. Let's repeat. Everybody, please. House. 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 Bueno, y los demás, ¿por qué han venido tan calladitos? Ahora me pregunto yo. Vamos a ver. Miren, estamos activando todo. ¿Qué haces? Edgar estaba escondidito por ahí. Miren. Hola, hola. Wilson, miren, Mario. Estamos calladitos, ¿verdad? Miren, Diana, Stephanie. Ay, God. Vamos a ver. Muy bien. Thank you very much. Okay, let's repeat. Vamos a ver. House. 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 Okay, car. Car. Y tenemos driveway. 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 Roof. 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 Window. 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 Balcony. Balcony. Como una terracita, ¿verdad? Balcony. 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 Door, 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 letterbox, 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 pass, 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 okay, driveway is for cars and pass is for people, right? Yes? Yes. Okay. Did you take the picture? No. Okay. Can we please take the picture? Thank you. Nice. Very good. Thank you very much. María, can you share the picture, send the picture to the WhatsApp group? Yes, please. Okay. Okay. Very good. Let's see. Thank you very much. Okay. Thank you. Very good. Okay. Lo voy a enviar a los breakout rooms y lo que necesito es que nos familiaricemos con este nuevo vocabulario. Vamos a repetirlo y vamos a deletrearlo. Repeat and spell the new vocabulario, right? Fun. Okay. Very good. I sent you the invitation. Please click on join. Thank you. Thank you. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Very good. Nice. Karen? ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? Karen? Karen? ¿Practicin? Hola. Teacher? Yes? Ponga la imagen otra vez, por favor. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos. Ahí está. Okay. Gracias. ¿Me avisa? Ya. Gracias. Okay. Great. Very good. Practice, please. Okay. House. Hola. ¿Cómo lo hacemos? ¿Una pronuncia y los demás seguimos? ¿O todo? Balcony. 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 And paths. And paths. Path. Path. Yes, very good. For walk. For walk. Yes. For you to walk. Yeah, nice. Spell. H-O-U-E. G-A-R-E G-A G-A-R ¿Puedes decir Garage? Garage G-A-R-E G-A-R-E G-A-R A G-A-R 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 G-A-R-G-R Yes, good. H ¿Partiste? Ah, ¿cuáles son? Sí Vaya, House House ¿Repetí? House Garage Garage ¿Carmen Irene está aquí aquí, Edgar? ¿Hola? Juliana y Carmen Irene Tres personas acá Ah, ok ¿Qué pasó con la imagen? ¿Se fue? ¿Se fue? A ver, Carmen Irene no la tiene Ah, pero ahí está ya No, no, aquí está Ok, thank you Thank you Vaya Roof Roof Así se pronuncia Roof 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 Very good Sería el techo Yes Roof ¿Cuál es la diferencia de driveway y path? Driveway es como la entrada a la pochera, es para que entren los carros Y el path es como el pasillito, digamos, antes de entrar a la casa, es para las personas Ah Es como el ancho de los dos caminitos, digamos, que es donde cambian Ok Ok Empecemos House House Box L Sí va L D D E R D Eh ¿Será que nos va a avisar ella para irnos al grupo o seguimos? Sí Siga, siga, siga Ok Yo me lo llevo Ah, va Ok Ok Yo digo las de la izquierda y Carlos las de la derecha y después cambiamos Ok House Roof Garage Window Car Balcony Driver Driveway 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 Very good Thank you, teacher Driveway Así es va Driveway Porque yo la primera vez lo leí así, mire Driveway 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 Yes, very good Driveway Sin la E, ¿verdad? Yes Driveway Door 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 Letterbox Letterboxd Letterboxd Y Path Path Path, sin S No, sin la T Solo con una Z Path 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 Good Path Path Ok, me lo llevo, ahora sí me lo llevo, Carlos, ¿ok? Ok Ok Está bien Bien Very good Very good We are coming back, we are here Let's continue Next Yes Yes Let's continue, more vocabulary Vamos a ver, hoy vamos a estar en vocabulario, mire Vamos a ver That was in general Ok, in general Let's see here We have outside vocabulary And then here Chimmy 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 Roof 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 Lamp Post Lamp Post Esta es la que está en la acera, ¿verdad? Está afuera de la casa Lamp Post Lamp Post Ok Stair 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 Ok Door 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 Bench 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 O asiento Es como banca, ¿verdad? Bench Bench Window 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 Fireplace 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 Fence 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 El cerco La cerca que tenemos Fence 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 Doghouse 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 Wall 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 Si solo es una cerca, decimos wall, ¿verdad? Vemos ahí la diferencia, ¿ok? Vamos a ver, me ayudan. What's this? Door 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 Bench 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 Lampos What's this? Lampos 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 What's this? Roofs Roof Roof Fence Fence ¿Qué es esto? Dove house. ¿Qué es esto? Chimmy. Chimmy. Chimmy, sí, muy bien. Chimmy. ¿Qué es esto? Chimmy. Wall. Wall, muy bien. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya tenemos la imagen? ¿Tienes el screenshot, sí? Sí. ¿Todos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muy bien. Vamos. 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 Muy bien. Lo voy a mandar a los mismos grupos para que practiquen. ¿Ok? Ya saben. Perfecto. Ok. Perfecto. I sent you the invitations. Now, please click on join. Vamos a ver. Yes. Please click on join. Click on join. Thank you very much. Very good. Please click on join. Angélica, Francisco, Karen, Stephanie. Ok. Angélica. Y Francisco. Vámonos a practicar. Stair. Door. Bench. Window. Feeder place. Fire place. Fire place. Fire place. Fire place. Doe house. Yes. Wall. door. Perfecto. Dele usted entonces, Gustavo. Chime. Chime. Robe. Lampos. Lampos. Stair. Stair. Is the fence? I think fence. Fence. Yes. Fence. Fence. Doe house. Door. Bench. Window. Fire place. Quiet. Wall. Wall. Ok. Perfect. Turn on. Chime. Chime. Sí, la verdad. Chime. Yes. Chime. Chime. Yes. Chime. 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 Chime, yes. Roof. Roof or roof? Roof. Roof. Lampos. 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 Face. Door. Dock. Dock house. Bench. Window. Fireplace. Wall. Wall. Yes. Fireplace. 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 Fence. 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 Compass. ¿Cómo se dice? Chimney. Ah, chimney. Sí, chimney. Chimney, vent, roof, lampas, stair, door, fireplace, window, fence, dark house, wall. Okay. La compañera, Juliana. Juliana, hello. Juliana. No se escucha bien. Okay, vámonos. Me lo llevo mejor, me lo llevo, me lo llevo. Okay. Okay, muy bien, mire, practicamos muy bien. Ya vamos con dos imágenes. Continuamos. Por vocabulary. Okay, let's see here. That was in general. This vocabulary was in general. Here we have some specific places. But here we have rooms. Rooms in the house. Let's repeat. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Kitchen. 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 Garden. 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 Bathroom. 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 Bedroom. 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 Garage. 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 Okay. Garage. Yes? Bedroom. Okay. ¿Tenemos ya la imagen? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Tan bella María dando indicaciones en el clave. Sí, profesor. Beautiful. Ok. Ok, ¿sabes? Sí. Ok, let's go then. Let's go. We're going to practice now. Ya saben lo que hacer, ¿verdad? Vamos. Lo deletrean, lo leen y lo deletrean varias veces. Lo que sea es que lo aprendamos, ¿verdad? Ya luego no tenemos que ver el cuaderno. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. Me perdió la invitación. ¿No le cayó? Permite. Veamos. ¿No le ha caído todavía, Carlos? Yes. Ok. Ok. No, tampoco. Living room. Living room. Ah, bedroom. 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 Kitchen. Garden. 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 Bedroom. Bedroom. Exactly. Garage. 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 ¿Otra vez, Kitchen? ¿Por favor? K-I-T-C-H-E-N Sí, muy bien. Ahí está. Muy bien. Garden es G-A-R Living room, kitchen, garden, bathroom, bedroom, y garage. Living room, kitchen, garden, bedroom, bedroom, garage. La sala creo que es la de Bedroom. 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 Bedroom es el dormitorio. No, bathroom es la sala. No. No. Bedroom es el baño, el área de... Ah, perdón. Ok. Bedroom es el baño. Living room es la sala. Es la sala. Y bedroom es el dormitorio. Es que se mira como que es tele el que se... Ok. Excuse me. Garden, ¿qué significa jardín? El jardín. El jardín. Ok. Kitchen, comedor. La cocina. La cocina. La cocina. Yo solo sabía que kitchen significaba pollo, pero... Chicken es bad boy. Es chicken. Sí. No, mamá. Sí. Chicken. Perfect. G-A-R-G-E-M. Bathroom. B-A-G-H-R-O-O-M. Bathroom. Bathroom. B-E-G-R-O-O-M. Bathroom. G-A-R-A-G-E-M-A. Nice. Ay, 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 ay. Ay. Next. Next. Can't see ya. Living room, kitchen, garden, garage, bedroom, bathroom. L-A-V-I-N-G-R-O-O-M. K-I-C-K-E-M. G-A-R-D-E-N. V-A-T-H-R-O-O-M. V-E-V-E-V-E-R-O-O-M. And G-A-R-A-G-E. Me lo llevo, ay, me lo llevo. Okay. Let's go. Yes, very good. Yes. You practice a lot. That's beautiful. Vámonos entonces. More vocabulary, you know? More vocabulary. Yes, perfect. This is in general, you see? Then here we have some other... Yeah. And here we have the rooms inside the house. And now we are going to see some objects in each room. For example, here we have... Look at this. Okay. This is the attic. Let's repeat. Attic. 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 You have here boxes. 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 Toys. 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 This is the studio. The study. 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 Here you have the computer. 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 You have the desk. 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 Very good. This is the bathroom. 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 You have here the shower. 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 The bath. 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 You have here the toilet. 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 And the sink. The sink. Donde se lavan las manos. Sink. 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 A ver, a ver, permítame. Allá hay una N que suena. Si usted solo dice sink, está diciendo enfermo. Vamos con sink. 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 Yes. S-I-S-Sink. Sink. Yes. Very good. Very good. Okay. This is the bedroom. Sink. Bedroom. Okay. We have here the window. Window. Lamp. Lamp. Bed. Bed. Pillows. 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 Do bed. Do bed. Carpet. La alfombra. Carpet. 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 Okay. This is the kitchen. 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 Okay. We have here fridge. 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 Capboards. 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 Don't say, no digan cook. Capboards. 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 ¿Ok? Microwave 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 Ok, sink Otra vez, mire sink Ok Cooker 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 Y mira floor 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 Ok Acá estamos, mire living room Living room Living room Living room Ok Dígame A question What is different Bridge and refrigerator Ok, refrigerator is the complete name Bridge is the abbreviation It's similar But you say bicycle That's the complete name And then you say bike That's the abbreviation But it's the same Yes, are we ok? Yes Ok Ok Very good So living room Living room Ok Door 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 Telephone Telephone Maple Day Stairs Port Clock Clock Mirror 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 Maybe опер Tide 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 noch Tide Tide Dos ¿Y esta cuál era? Lamp. Muy bien, lamp. ¿Ya estoy aquí, la alfombra? Perfect. Muy bien, muy bien. Tenemos ya más vocabulario con que practicar. ¿Tienen ya su cuarto? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Los listos? Sí. Everybody. Everybody. Ok, let's go, let's go. Nice, very good. Ahora sí lo voy a cambiar de grupo para que practiquen con otras personas, ¿ok? Y le voy a hacer grupos más pequeños. Vámonos con grupos de tres personas. Very good. Yes, I sent you the invitations. Please click on join, click on join. Very good, very good. Click on join. Okay, click on join. Thank you. Nice. Karen, Angelica. Angelica, please click on join. Thank you. Angelica. Grande. Aquí está escribiendo Juliana. Dice que tiene algún problemita técnico, entonces vamos a practicar. Ella nos escucha hoy. Okay. Okay. What is this? Attic. 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 Okay. Boxes? Boxes. Toy? Toys. Here. There is a study. Study. Como es? Study. Study, yes. Study. Okay. Computer. Computer. Yes. Desk. Y aquí hay una. Lamp. 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 Okay. Next is bathroom. Bathroom. Yes. Shower. Bath. Bath. Toilet. Sink. 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 Next room. Bedroom. Bedroom. Window. Window. No, a ver. Ahí estamos. Window. Carpet. Eh. Como es? Bed. 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 Pilot. Pillows. Pillows. Armuadas. Pillows. Pillows. Duvet. Duvet. Yes. Yes. Good. Okay. Lamp. 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 Are we practicing? Adri. Hola. Estamos practicando. Y Francisco. ¿Qué pasó, Francisco? Francisco. No nos escucha. No. Vamos a ver. La voy a mover entonces. ¿Le llegó la invitación? ¿Le llegó la invitación? Room. Living room. Door. Door. Telephone. Style. TV. Char. Table. Eh. Telephone. 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 Creo que lo dije todo. ¿Quién sigue? Carla. Luis. Carla. Yes. Karen. Carla. ¿Hola? Karen. ¿Quién sigue? Karen. 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 Ya lo dije en la primera. Entonces. Fanny. 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 No querés hablar. Fanny. No querés hablar. Ok. Es attic. Boxes. Toys. Computer. Estudio. Shower. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Eh. The bed. This is the pillows. This is a davet. This is a. The lamp. This is the window. This is the carpet. This is the kitchen. This is the microwave. This is the fridge. Eh. This is the. Bed. Bathroom. Shower. Bath. Toilet. Toilet. Ah. Scene. Bedroom. Bedroom. Silas. The bed. Lamp. Window. And carpet. Bedroom. Servicio. Salama. In English. In English. In English. Add this box of toys. Computer. Study. Dead. Shower. Bath. Bathroom. Toilet. Tink. Regis. Ah. Ok. Si hay un mirror. Mirror. Ah. Si solo eso tiene. Ok. Very good. Very good. Me lo llevo entonces. Ya practicamos, ¿verdad? Vámonos. Sí. Vámonos. Ah. Muy bien. Los felicito. Mire, como siempre, practicando mucho. Muy bien. Los felicito. Vamos a seguir entonces. Este era el primer punto de la sección 2. Vamos a seguir avanzando. Mire. Ya para la sección 2 tenemos una recordadita de lo que es el present simple, que es lo que estuvimos practicando la vez anterior. Entonces, aquí tenemos el uso del presente simple. We use the present simple in two situations to talk about habits and routines. Esto no es para lo que está pasando ahorita, ahorita o ahora. No son hábitos. Actividades, actividades áreas. Por ejemplo, He visits his grandmother every day. He usually reads the newspaper. The newspaper. I always go to school by bus. Always go to school by bus. Okay, very good. Vamos a repetir las primeras. Vamos a ver. Listen and repeat. He visits his grandmother every day. He visits his grandmother every day. Otra vez. He visits his grandmother every day. He visits his grandmother every day. Okay, number two. He usually reads the newspaper. 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 I always go to school by bus. 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 Ahora, ese es el primer punto, ¿verdad? El segundo escenario en donde usamos el presente es simple. Truth and Permanent State. Son hechos que no cambian, son hechos y son estados permanentes. Por ejemplo, water boils at 100 degrees. El agua hierve a los 100 grados. Entonces, people from Chile speak Spanish. Ese es un hecho, ¿verdad? Y la última, my mother lives in La Serena. That's amazing, let's say. Okay, let's repeat. Water boils at 100 degrees Celsius. 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 Boils. 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 People from Chile speak Spanish. 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 My mother lives in La Serena. My mother lives in La Serena. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Tenemos entonces acá, tenemos claro cuáles son los dos momentos en que usamos presente simple, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver. Y ayer estábamos viendo las preguntas. Veamos ahora un poquito más. Vamos a recordar un poquito más lo de las preguntas. Y entonces tenemos acá, miren. Tenemos una oración afirmativa en el número uno. My friend and I go to school every day. ¿Qué hacemos? Miren, my friend and I podemos sustituirlo por we porque yo estoy incluida. Y yo inicio con el auxiliar do. Y entonces voy y hago la pregunta. Do we go to school every day? A ver, repetimos. Do we go to school every day? Do we go to school every day? Do we go to school every day? Very good. Ok. Vamos a ver la número dos. They always eat hamburgers. Iniciamos con do porque el sujeto es they. Y entonces yo digo, do they always eat hamburgers? Do they always eat hamburgers? Do they always eat hamburgers? Chocolate. Ok, muy bien. Vamos a ver en el número tres. Mire, my daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. 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 Ok, muy bien. Ahora, como es mi hija, entonces yo conjugo el verbo y le pongo una S. Y ya habíamos dicho que en la pregunta esta S la vamos a trasladar al auxiliar. Entonces el verbo ya no tiene la letra S. Y decimos, does she love chocolate? Very good. 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 Vamos a ver. Aquí no digamos choco. Es chocolate. 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 Ok. Does she love chocolate? Does she love chocolate? Very good. Vamos a ver la número cuatro. He usually watches the TV. He usually watches the TV. He usually watches the TV. He usually watches TV. Very good. Ahora, esta S es la que va a recaer en el auxiliar. Y entonces yo voy a decir, does he usually watches the TV? Does he usually watches the TV? Very good. Very good. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes? Yes. Ok. Por favor, tómele una fotito que nos vamos a ir a practicar. Yes. Ready? Ready. Ready. Yes, everybody? Yes. Ok, great. Let's go then. Very good. Vamos a ver. Los envío a los breakout rooms. Vamos a ver aquí. Voy a mover. No, estamos bien así. I sent you the invitation. Please click on join. Yes, very good. Please click. Yeah, thank you. Please click on join. Angelica, Karen, Francisco. Please click on join. Thank you. Ok, please click on join. Me confirma si tiene la invitación. Por favor. No, 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 no. Do you hear me? Quizás tenemos aquí. Vamos a ver. Ok. Hello. Permítame. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasa. Pero sí nos escucha, ¿verdad? Sí, sí la escucho, pero no los puedo ver. No nos puede ver. Nosotros sí le vemos. ¿En serio? Sí. Sí. Ok, bueno, aquí va a estar usted practicando con Mario, ¿ok? Ah, con Mario, perfecto. No me vi, no me he perfectado de eso. Very good, ok. Choco, no, no, no. Choco, no, 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 chocolate. Choco, no, yes, very good. Choco, no, 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 no. Does she love chocolate? He usually watches TV? Does he usually watch TV? ¿Quién lo dice hoy? Un y una, siga. Ya lo había dicho. Mi amigo y yo nos vamos a la escuela todos los días. ¿Cómo vamos a la escuela todos los días? ¿They siempre eat hamburguesas? ¿They siempre eat hamburguesas? My daughter loves chocolate. Does she love chocolate? She usually watches TV. My friend and I go to school every day. We go to school every day. They always eat hamburgues. They always eat hamburgues. My daughter loves chocolate. My daughter Does she love chocolate? 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 ¿Quién sigue? Samsung Galaxy Está callado Yes He actually watches TV Does he actually watch TV Okay Las intercalamos ahora Voy a iniciar yo después Sí, una de ustedes va Va, después My friend And I go to school Every day Do we go to school Every day Andi Yes They always eat hamburgers Eat 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 Hamburger They always eat Hamburger Do they always eat hamburgers My daughter loves chocolate 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 Does she love chocolate Does she love chocolate Okay He usually watches TV Does he usually watch TV Hoy me lo llevo Hoy Me lo llevo ahorita Okay Vámonos Yes Very good Very good Ya estamos de regreso Miren Nice Very good Nice practice As usual Very good Okay Muy bien Este día Hemos iniciado la sección 2 Ya cubrimos el primer punto Y ya iniciamos el segundo punto Todavía no tenemos una práctica del segundo punto Que son las preguntas Porque tenemos que reforzarlas ¿Verdad? Esa es la idea Y luego avanzamos siempre a sección 2 Les recuerdo Esta semana y la próxima Vamos a cubrir secciones 1, 2, 3 Porque ya a partir del jueves próximo Ustedes podrán ya hacer pues su examen de medio curso Imagínense que rápido Así es que les encomiendo el avance en la plataforma Es muy importante que en esta fin de semana avancemos lo más posible Respecto a la plataforma ¿Verdad? Y los invito a que el lunes nos conectemos a la misma hora ¿Verdad? Si tiene algún ejercicio que quiere que veamos juntos Anote el número Y acá lo desarrollamos juntos ¿Ok? Ok Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Work en la plataforma Recuerda Work en la plataforma Ok Gracias Gracias Buenas noches Bye 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 Bye